La forma en la que estamos obteniendo esta gráfica es la siguiente, retiramos la bujía del cilindro número 1, en su lugar colocamos este sensor de presión, el mismo que va a reportar una señal al osciloscopio en voltaje, en función de cómo varíe la presión dentro del cilindro. Y la gráfica del inyector se está produciendo el momento que se termina admisión. Chevrolet Grand Vitara 1.6, llega al taller por una pérdida de potencia total, no tiene nada de fuerza en una subida, el antecedente de este vehículo es que a partir de una reparación de motor sucedió esto, dice que las personas que estuvieron reparando el motor tuvieron algunos inconvenientes e incluso en la reparación de motor se dañó la cabeza, así que fue reemplazada, este es un cabezote nuevo. Nosotros comenzamos a hacer las revisiones, en el taller el motor en relantía es súper estable, se ve totalmente estable, el momento que se acelera aquí parado el motor, acelera bien, pero el momento que se lo maneja ya sea en plano o en cuestas no tiene nada de potencia, se queda totalmente. Así que iniciamos las revisiones midiendo presión de combustible que es lo más típico, la presión de combustible se encuentra bien, está alrededor de 40 psi. Revisamos el catalizador si es que se encontraba obstruido, no se encuentra obstruido, revisamos el funcionamiento de sensores y más que todo los compensadores de combustible en el escáner y se encuentran súper bien, súper estable, muy cercano al cero. El flujo de masa de aire era un dato que no nos agradaba del todo, porque el momento que hacíamos aceleraciones en ruta no formaba el pico característico que debe formar en aceleraciones bruscas el sensor MAF, así que nos estábamos inclinando por ahí. Como teníamos antecedentes de que se reparó el motor, decidimos colocar el transductor de presión de cilindros y obtuvimos una gráfica que me gustaría mostrar. La forma en la que estamos obteniendo esta gráfica es la siguiente, retiramos la bujía del cilindro número 1, en su lugar colocamos este sensor de presión, el mismo que va a reportar una señal al osciloscopio en voltaje, en función de cómo varíe la presión dentro del cilindro, se ha colocado el transductor, el cable de bujía que traía la chispa la desviamos a esta bujía de aquí para que esté saltando por aquí. Normalmente cuando se hace esta prueba se tiene que desconectar el inyector para que no esté ingresando combustible innecesario, pero por efectos de prueba nosotros y coincidencialmente lo dejamos colocado y colocamos también una sonda del osciloscopio y ahí encontramos una anomalía. También estamos con otra sonda del osciloscopio tomando el pulso de activación de esta bobina de tres cables, es una bobina transistorizada y que la chispa para el cilindro número 1 la da esta bobina que se encuentra en el cilindro número 4, por este cable de aquí le comparte al cilindro número 1, así que saltan al mismo tiempo, chispen el 1 y el 4, así que también estamos tomando esa señal de activación, así que vamos a prenderlo por favor. Entonces esta es la gráfica que se está produciendo en vivo, en color rosado tenemos el transductor de presión de cilindros, yo creo que voy a apagar el motor y pausar esta imagen, en este momento se encuentra en vivo, toda variación en la rotación del motor se va a evidenciar aquí, miren ahí estoy acelerando y estamos tomando la señal totalmente en vivo, la voy a pausar y ahí voy a hacer las explicaciones pertinentes. Entonces aquí ya se encuentra apagado el motor, tenemos capturado la imagen, voy a quitar solo para hacer la explicación un poco más clara los otros canales, miren en este canal de color rosado tenemos la gráfica del transductor de presión de cilindros, hay bastante teoría detrás de esto, pero en términos generales podríamos decir que este incremento de presión que podemos observar aquí, nos indica el momento que el pistón está subiendo del punto muerto inferior al punto muerto superior, comprimiendo la mezcla de aire combustible para que sea inflamada. Entonces de aquí hasta acá tenemos lo más alto en este punto exacto donde llega a la cúspide este pico, nos indicaría el lugar del punto muerto superior, la máxima presión en el cilindro. Eso por un lado, entonces tenemos aquí, termina con presión y aquí nuevamente termina con presión. Voy a habilitar el canal número uno, a ver, primero voy a habilitar el canal número dos. En color celeste tengo la activación de la bobina, ese pulso positivo que se está enviando de 5 voltios para que se active la bobina. La bobina está siendo activada un poco antes, unos cuantos grados antes de llegar al punto muerto superior, en los cilindros 1 y 4, tiene un ligero adelanto que será de unos 10 a 15 grados en este momento. Ese encontramos nosotros que se encontraba perfecto, está saltando antes la chispa como debería ser antes de la explosión. El inconveniente lo encontramos con la gráfica del inyector. Miren lo que está sucediendo, nosotros estamos tomando la señal de activación del inyector número uno y la gráfica del inyector se está produciendo el momento que se termina admisión. Entonces, desde aquí que llega al máximo de compresión, tenemos el tiempo de explosión hasta aquí. Desde aquí hasta acá tenemos el tiempo de escape. En esta rampa que se produce descendente, nuevamente tenemos la admisión y este vendría a ser el tiempo de admisión, esta parte de aquí. Y el inyector se está abriendo casi cuando se está terminando la admisión, eso no es normal. Debería siempre el inyector estar abriendo antes de que se produzca la admisión. En unos vehículos es justo el momento que comienza la admisión, que vendría a ser aquí, donde prácticamente se está activando la bobina, por ejemplo. Ahí. En algunos otros vehículos es un poco antes, eso es indistinto ya en algunos vehículos. Así que nosotros caemos en la conclusión de que este es el inconveniente por el cual este vehículo no tiene potencia. Y es raro el caso porque todos los datos se encuentran bien. Medimos compresión. Medimos compresión, la compresión se encuentra en 120 en todos los cilindros. Se encuentra relativamente bien. No encontramos nada normal visto por el escáner. Nada, en lo absoluto, excepto esto. Así que vamos a proceder a revisar, como tenemos el antecedente de que se reparó el motor. Vamos a proceder a revisar la distribución para ver si está colocada de manera correcta. Y también existe la posibilidad de que esté movido, aunque tiene señal, aunque tiene una sola posición. El sensor CKP, que en este vehículo en particular, tiene el CKP aquí, en el árbol de leva. Se podría llamar también CMP, ¿no? Lo tiene acá atrás. Eso podría estar movido o podría estar movido, que es más probable la distribución. Así que vamos a chequear eso. Solo por ejemplo, estoy en este momento en un Tucson iX, en el cual se colocó el transductor de presión de cilindros. Y de igual manera se está interveniendo inyector 1, bobina 1, activación de la bobina y transductor. Entonces tenemos la gráfica que podemos observar aquí. Voy a pausarla para poder analizar. Entonces, como se puede observar, voy a un momento retirar los otros canales. Aquí tenemos la gráfica del transductor, nada más la presión del cilindro. Compresión, aquí comienza escape, admisión y nuevamente compresión y explosión. Entonces, por ejemplo, la chispa, miren, está saltando justo unos grados antes de llegar al punto más alto, al punto muerto superior, a lo más alto de la compresión. Está saltando unos cuantos grados antes. Entonces la chispa de este vehículo que está en perfectas condiciones está adelantada con unos 10 a 15 grados en este momento. Ahora activemos el canal del inyector y veamos en qué momento se activa. Ahí tenemos el inyector de este vehículo que está en totales buenas condiciones. Entonces, miren, en el momento que se está llevando a cabo escape y unos grados antes, estamos hablando de unos 40 grados alrededor, se activa el inyector y ya está el combustible aquí unos grados antes y aquí comienza a absorber la válvula de admisión, pero ya con la gasolina previa que dejó este inyector de aquí. Así que esta es una gráfica correcta. Entonces, en la búsqueda de poder entender por qué el inyector se está abriendo en el momento que no le corresponde, nosotros estamos revisando en primera instancia la distribución. Es nuestro primer sospechoso, donde ahorita acabamos de colocar la banda de distribución en sus puntos. Ahí estamos en el punto del cigüeñal y también en el punto del árbol de levas, que coincide con la tapa. Estos dos puntos, este de aquí y este de acá. Está bien colocado. En ocasiones estas poleas también se pueden colocar de manera incorrecta, pero en este caso sí está colocado bien. En la E está colocada la chaveta. Sí se encuentra bien. Eso también suele suceder, que se equivocan y lo colocan en la I. Pero bueno, eso se encuentra bien, así que no encontramos ningún inconveniente por el lado de la distribución. Por lo cual, nosotros desmontamos el tapabálvulas y nos encontramos con el inconveniente. Ya sabemos dónde está el problema. El inconveniente se da en el reluctor que se encuentra en el árbol de levas. Como lo mencioné al inicio del video, algún problema tuvieron las personas que estaban reparando ese motor y se dañó la cabeza de motor. Según veo, cambiaron la cabeza de motor y el árbol de levas. Entonces, en el momento que cambiaron el árbol de levas, deben haber sacado el reluctor, que lo tenemos ahí, del árbol de levas. Ese está mal colocado, porque normalmente el repuesto de este árbol de levas, cuando es alterno, viene sin el reluctor. El reluctor sale a presión y de igual manera entra a presión. Ese reluctor se encuentra mal, porque en este momento que están coincidiendo los puntos, observen, este reluctor tiene en total 11 dientes, si no me equivoco. Pero en el momento que están coincidiendo los puntos, como acabo de mostrar, tenemos los dos que van seguidos. Miren, aquí tenemos dos dientes que son seguidos, juntos. Esto no puede darse. Normalmente, cuando está bien colocado, aquí tenemos dos dientes y acá tenemos uno. Así que está mal ubicado esto. Tal parece que cambiaron el árbol de levas y colocaron mal el reluctor. Y ahí alteraron toda la distribución para el cálculo del salto de la chispa y salto de inyector y apertura de inyector. Tal parece que en el tema de chispa está coincidiendo, como lo vimos con el transductor. El inconveniente principal se da en la apertura del inyector. Así que vamos a desmontar el árbol de levas. Entonces, vamos a nuevamente sacar este reluctor y colocarlo como debería ir. Aquí ya se ha desmontado el árbol de levas. El inconveniente que tenemos es que este árbol de levas es alterno. Me parece que el original, no estoy seguro, pero me parece que el original ya viene con el reluctor. Pero este al ser alterno no viene, eso sí es 100% seguro. Así que este reluctor se tiene que sacar del árbol de levas original. Y se lo debería haber colocado en este alterno, pero está mal colocado. Nosotros ya lo hemos retirado y lo estamos acomodando en este momento. ¿Cómo tiene que ir? Ya lo voy a mostrar como debería estar. Entonces aquí ya está acomodado y le estamos introduciendo nuevamente el reluctor. Con mucho cuidado en la prensa. Esto sale a presión y de igual manera entra a presión. Así que ya he colocado. Ya voy a mostrar en qué posición queda exactamente. Aquí estamos armando ya todo. Nuevamente tenemos colocado ya la banda de distribución en sus puntos. Y observen, aquí tenemos ya la guía de la polea del árbol de levas. Entonces, ¿cómo estamos dejando el reluctor? Observemos con la guía colocada en el lugar donde tiene que ir. Observemos los dientes de aquí. Hace un momento teníamos los dos dientes juntos, seguidos. Ahora solo tenemos esos dos dientes y acá tenemos uno. Los dos dientes que están seguidos se encuentran en la parte de acá abajo. No puedo grabarlos, pero bueno, se encuentran acá abajo. Miren, aquí con un espejo se puede observar los dos dientes que hace un momento los teníamos en la parte superior. Ahora se encuentran en la parte de acá abajo. Los dos dientes seguidos. Entonces, esa es la manera correcta de ubicar este reluctor. Así que ya vamos a prenderlo y vemos los resultados. Lo que pasó es lo siguiente. Hicimos el trabajo en el árbol de levas. Volvimos a armar todo. Probamos y mejoró un poco. Pero todavía tenemos pérdida de potencia. Volvimos a colocar el transductor y todo. Y vemos que ahora se nos afectó un poco la chispa. La chispa está saltando a destiempo. Así que hicimos algo nada más para efectos de prueba. Aflojamos los pernos que van acá atrás. En la base del sensor CMP. Que en el caso de este vehículo hace las veces de CKP. Porque da la posición del sidoñal. Así que lo que hicimos es quitar los pernos. Y movimos esta base un poquito. Nos permite moverla un poquito. Y el momento que le colocamos todo para acá atrás. Ya se equilibró todo. Y ya hice una prueba de ruta. Por eso le colocamos un poco de cartón en la parte de atrás. Para que no se nos vaya a salir la tapa. Porque no podemos volver a poner los pernos. Así que tiene un pequeñito juego aquí. Nos permitió mover un poquito el ángulo. Y se corrigió. Y en este momento ya tiene la potencia que debería tener. Así que si nos equivocamos un poco en el ángulo. Porque en el manual no existe la referencia donde colocarlo. Nosotros lo que teníamos es una fotografía de otro vehículo que hicimos hace un tiempo. En donde vimos más o menos el ángulo. Así que nos equivocamos por unos poquitos grados. Así que vamos a intentar nuevamente mover el árbol. En ese sentido que acabamos de corroborar que se giró. Y se corrigió. Y seguimos probando. Aquí ya hicimos todas las correcciones pertinentes. Ya se encuentra todo a la perfección. Ya lo probamos. Tiene toda la potencia ya nuevamente el motor. Así que para archivo del taller. Estoy tomando nuevamente algunas señales. Estoy tomando nuevamente señal de transductor de presión de cilindros. De cilindro número 1. Estoy tomando CKP. Estoy tomando activación de bobina 1. E inyector. Así que en ese momento se encuentran en vivo nuevamente las señales. Entonces voy a pausarla. Y voy a hacer unas explicaciones de cómo quedó esto. Voy a achicar un poco esto. Ya ahí. Y lo voy a pausar. Y voy a explicar acerca de esto. Entonces así es como estamos dejando este vehículo. Lo que estoy adicionando en este momento es la señal de CKP. Es lo que nunca saqué en este momento. Ya como se encuentra todo correcto. Pero para archivos del taller. Me gustaría tener toda esta sincronía. Porque yo podía haber hecho este análisis. Si es que este vehículo hubiera tenido CKP y CMP. Pero solo tiene ese sensor que acabamos de ver. Ese reductor que interactúa con el sensor. Y da la ubicación del cigüeñal. Así que en este momento tengo en color amarillo el gráfico del transductor de presión de cilindros. La chispa como se puede observar. Eso es lo que nos equivocamos la primera vez que corregimos. Se nos fue mucho la chispa para acá. Así que tuvimos que volverla a mover. Y en este momento se encuentran. Miren, en relantí la chispa debería estar adelantado a estos grados que lo podemos observar ahí. Lo hemos comparado también con otro vehículo Gran Vitara. Y está bien. El inyector se está abriendo casi que el momento que comienza escape. Teóricamente debería estar abriendo acá. El momento que se termina escape y comienza la admisión. Pero en este vehículo Gran Vitara ya lo comparamos con otro y es así. Cuando nosotros iniciamos, el diagnóstico del inyector se estaba abriendo recién cuando se estaba terminando la admisión. Así que ese es el primer inconveniente que tuvimos. Entonces el inyector, como se puede observar, se tiene que abrir casi el momento que comienza escape. Un poquito antes del inicio de escape. La gráfica del CKP es esta que podemos observar aquí. Entonces con esta correlación se podría llamar, se podría abordar un caso próximo que nos llegue. Y hacer comparativas. Un vehículo que toma esas señales no coincida. Es que tiene algún inconveniente como el que se ha presentado en este video. Así que con esto ya nos resta simplemente armar todo. A la inversa y estaríamos dando por culminado este trabajo. Gracias por haber visto el video. Nos ayudan mucho si ustedes consideran que a otra persona le puede servir el contenido que creamos. Nos pueden ayudar compartiendo, dejando un comentario, una manita arriba. Nos vemos en una próxima.